Buenos días. Hoy vamos a tener una duradinea un poquito especial porque va a ser por videoconferencia con esta chica tan maja que se llama Isabel Santo Román, compañera de profesión de todos vosotros, es ingeniero agrónomo por la Universidad de Almería y trabaja ahora en una empresa como encargada de negocio que se llama Agrobío. A esta empresa hemos ido ya desde la escuela por lo menos dos o tres veces a visitarla porque es una empresa muy particular, muy original, muy creativa, muy innovadora y muy sostenible. Y la visita realmente es fantástica pero la presencia de Isabel hoy y lo que nos va a contar pues también lo va a ser. Es una oportunidad a la que ella se ha prestado amablemente y te damos las gracias Isabel por estar con nosotros. Entonces pues le dejo la palabra y empezamos. Estos son chicos y chicas de primero a cuarto del grado en ingeniería agrícola y agroambiental. Son más de los que hay aquí pero faltan algunos y luego algunos la cursan también en modalidad semipresencial. De acuerdo, pues muy bien, vamos a comenzar. Muy bien, pues buenos días a todos. Mi nombre es Isabel y bueno, antes que nada para poneros un poco en contexto porque claro, no es lo mismo la zona de Valladolid en la que os encontráis que en la zona de Almería, en norte y sur. Entonces sí me gustaría antes de empezar a daros la presentación de la empresa, poneros un pequeño vídeo que resume lo que es cómo estamos en Almería, cómo estábamos en un pasado y cómo el control biológico cambió toda la situación. Así que vamos a empezar con el vídeo y luego ya os doy una charlita y os presento la empresa. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.